Seguimos con Sile Hill, la parte 2, vamos a buscar Nelly's Café, era bar? Bar, bar, eh, acordándonos que tenemos un mapa, obvio Y después tenemos que ir a... Oh, cortada la calle Acá está cortado, así que me comí el click Vamos a pasar por Nelly y vamos al Woodside Apartment O sea, vas a la derecha Oh, vía Derecha y izquierda No, que va a la izquierda directamente Oh, hermoso Pero está lleno de esas cosas, son pollos que sufrieron, que estuvieron en Chernobyl Y quedaron así Mierda que están mal Mucha, mucha radiación, los huesos Voy a ver si estoy bien Una vez me pasó que digo, si voy re bien, ¿para qué voy a ver el mapa? Y estaba dando vueltas por otro lado Esto ahora se llama Happy Hamburger Pero no es por ahí Quería ver la hamburguesa feliz No te deja entrar aquí Es que no querían pagarle a McDonald's Uuuu ¡No! ¿Cuántos hay? Este es el bar Tanto como para... No, no es ese Eh, bueno, un poquito más adelante Ahí solamente te encontrás como en la película, con un policía o algo así Que te va a decir, te voy a ayudar, esto es mentira Porque después lo matan a tres segundos ¿Cómo es Sibir se llamaba? Sibir Sibir No, 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 no La policía de la película Ah, Sibir Sibir Sibir, o sea, era policía y se llamaba Sibir 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 No, no lo acuerdas Me repasé Y ando Seguramente atrás te está persiguiendo una hila de bichos Rose... A ver cómo el círculo está hecha como así nomás Lely's Bar, ¿no es ese? No Eh... No, Entertainment ¿Ahí? ¡Está metido ahí! Yo probé esta puerta Mira, no tengo lámpara ¿Quieres otro mapa? Hay un... ¿Qué? Un mapa Me alegro mucho Otro más, bueno Ah, acá Este va directamente a Ney's Apartment Y ahí está el lugar donde estabas vos, la Casa Rodante Sí Y esa flecha, ¿de dónde entró? Parece ser que me conviene ir donde está el signo de interrogación ahí Y eso, sí, ¿por qué tiene todo tachado? ¿Será que son lugares que intentó ir y estaban todos bloqueados? Por ejemplo, Happy Hamburger estaba... usado Y además me muestra dónde está bloqueado y eso me cierra Mmm... Recién no te lo actualizaron o no Che, lo de los apartamentos se ve algo complicado ingresar Eh... Tal vez haya que dar la vuelta para atrás Creo que no Eh... Rarísimo ¿Qué dices acá? Ah... Aquí había un agujero, ahora ha desaparecido Lo taparon ¿Pero con sangre o escribieron? Eh... Sí, con sangre de los bichos de Rafael ¿Y en los juegos por qué había aparecido la maldición de Silent Hill? Era porque habían tratado de matar a la niña, ¿te acuerdas? No, esa era la película Ah, en el juego Bien, gracias Miren Eh... Es que jugamos un solo, se vigila, o sea ¿Y lo terminamos así? ¿Y lo terminamos así? El de la play Sí, me acuerdo Lo traté de terminar hace una vez pero me aburrí El de la play, el tipo de Cassie tiene relaciones con... ¿Puedes marcar con el mapa? ¿Los lugares? ¿Los lugares? Ah, no, ¿no podés? No Pues yo digo si marcaras Ah, estamos re mal, tenemos que dar la vuelta por acá Para subir hasta acá, para ir acá Uy, re que hay que dar toda la vuelta y un poco más Ah, y no podés ir a la derecha, ¿te acordás que te decía signo de pregunta? Sí, acá No sé si es bueno el signo de pregunta, pero bueno, es lo que hay Eh, es como la suerte, puede ser bueno o mal Oh, me loco, me estás muy lleno de guaso, ¿no? Estos son lentos, espero que no vengan de los rápidos Es como un... como un pasadizo Dice straight así ¿Otra vez eso? Bajo del auto salieron unos chabones ¿Es verdad que no nos pudimos ya? Es que me suena mucho ¿No es donde te agarraste la llave? Del apartamento Ah... Sí, sí, sí ¡Oh! ¡No te pará de hacer eso, bicho de mierda! Pero ahora hay un b... Ah, no, es... Es lo mismo Sí, es de acá De acá vinimos a buscar la llave Oh, me agarras con ese... ¿Salió de abajo? Es el guaso de la puerta Sí Maldito de mí Por ahí paso No, pero ¿cómo? Esas son peores que los que están de pie Con su epilepsia y todo Se mueven muy rápido O sea, ni siquiera tienen brazos para ir por los pisos ¡Uy! ¡Joderjitas! Eh... Por eso digo Vamos a dar la vuelta Ah, ese tipo que hizo el mapa no será... No será ese? ¿Muerto? Eh, claro Ah, puede ser que fue a investigar y... Y vio que estaba todo cerrado y... Dijo, estoy encerrado Acá, ¿qué hago? Muero No, para mí lo agarró un bichito más Así que el signo de pregunta se convirtió en una X Y una cruz por el... Recordando al tipo muerto Ah, este camino va a ser muy largo ¿Qué significa esa calle que tenía cortes allá? Exactamente en eso estaba pensando Yo espero que sea una... Eh... Una senda... Rápido Yo creo que sea una senda peatonal O si no estamos bien jodidos, ¿cierto? Clic, 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 clic ¿Por qué no está como en Mario Bros? En Mario Cars Que parece que te va rápido así Ah, sí ¡Chun! Se había esperado Bueno, en GTA el mapita del piso Habría que poner un GPS ahí Pero era muy... ¡Aaah! No me jodas, agarr... Fíjate el mapa Justo ahí... Ah, ahí justo lo marco Hermoso ¿Qué tramo? ¿Tenés por abajo? Por Sanders Oh... ¡Naaaah! Tendría que subir por acá E ir por acá Y no... No hay una forma de ir Donde estás ahí Donde está... ¿Viste? Lucky restaurant Todo eso No hay una forma de meterse por algún pase Ves que hay como abierto ahí Sí, pero... Bueno, no tenía muchas opciones, ven Es como... O tomás el camino largo Intentás ir directamente Pero acá ves... No puedo pasar por acá igual Es como... No, no... Por Nelly Street Volver por ahí Después... Girar donde está ahí el coso Capaz se puede entrar de alguna forma Por la... Que si no se les queda toda la vuelta por el... Bueno, voy a ir entonces hasta acá si no voy Sí Si no esto se va a convertir... Caminando Hill Por acá El Hill caminante El Hill caminante Una de esas... Por Silencio Hill Camina de Silencio Hill Ya ni me importa Ya ni me importa O sea... Se llama Silencio Hill Porque no te dejan hablar por celular Con toda la... Así no sería Callate Hill Un restaurante chino Uh... Un restaurante chino ¿Dónde está el lugar de convenciones, ah? No hay ciudad sin lugar No, las deben hacer en otros lugares Ah, man... Se ve... Eso tienen cosplay Están todos los bichos... Bichos patos con... Car... Vi un cosplay... Oh, me ve... Me salió de ahí... Vi un cosplay de Silent Hill una vez ¿Nombre de la enfermera? No, era un huaso que tiene un... Como un casco gigante, así Ah, eh... Pyramid Head Eh... Cabeza de Pyramid Ahí está también por ahí ¡Ahí! ¡Por las putas! Ah, no... Esta es la parte... Si, me acuerdo de la parte Esta es la parte del restaurante Que está cerrado Mierda Tiene que haber una forma De entrar por acá Hay una puertita ahí No, está todo cerrado esto Parece que el cerrojo está roto No puedo abrirlo Ah, ni siquiera con la llave Eh, no... El cerrojo está roto ¿Qué es eso que tilda Que dice Memo ahí? Monumento, Pantano, Mapa, Lodon Bar, Periódico... Ah... Son como los archivos Si Fungon Love Ah, ok... No sale Estamos jodidos Ah, yo iba acá... Acá se tildó Che, no te quedes mucho tiempo Porque no solo te parecen los bichos Sino que están medio mal de salud Tu vaso Bueno, tengo botiquín Así que... Tampoco creo que revises algo Que vi recién Pero vamos a terminar de ver todo el mundo Ok, hay otro ¡Ahí está! Oh, qué bueno Que bien, que no hay todo el mundo Oh... Es como que la reja no la pasen No traspasen ¿Qué dicen? No traspasen Ahí está, no traspasen Listo... Buenas... Gente... Estamos en... Silencio Gil Y hay mucho silencio Silencio Gil... La traducción argentina Si, es como... Llorando de frío Llorando de frío Es igual Argentinian translation Me vine hasta acá para ver... Que está cerrado No... Capaz que había... Fijate si no hay una de las bebidas isotómica... Isotérmica... Allí, sí... Ah, en el piso No, yo digo... Creí que la tomo Y sí... No, pero se brilla mucho cuando hay... No... No, he visto varias... En esa parte tenías que grabar Y son... Son como cualquier cosa de basura Ah, sí... Entonces me llevo una vez Basura y no tiene utilidad ¿Qué hago ahí? Trash... Y no tiene utilidad Buah... Me fui hasta allá... Volví... Todo para ver que la puerta estaba ahí Buenas... Mapas... ¿Viste la sombra? Tiene cabeza cuadrada Uh... Esto parece un hospital, ¿ah? Mapa delificio aparte me alegro mucho Piso uno nomás Piso uno... Fuck... Grande el lugar... Bastante amplio... No, bueno... ¿Qué quería? Que aparte todo fuera... Oh... Tres... Tres pisos... Pero como re ancho el espacio... Esto es un Saving Hill... Uh... Pero es más amplio toda la sombra... ¡Oh! Gigante esto... Tienes para cuantos años con Saving Hill... Vamos a grabar más videos que el Alice... Mira, tiene dos bloques para colmo... Esto va a ser... Too long... Vamos al piso uno y revisemos los apartamentos y subamos a la pared de acá... Porque esto también me intriga... No sé qué es... Y ves la zona central... Serán más apartamentos o será como un edificio mixta... No, es como la zona... Ve... No se vio nada la bebida... El tipo gira la cabeza cuando ve algo, me parece... Sí, pero generalmente es... Hay algo ahí... Algo... Ah, para guardar... Ni lo vi a eso tampoco... Viste, no brilla nada acá... Me ha jodido... No, en el otro... En el recién... ¿Qué es el Caravan atrás? Ah, que son los... El lugar donde guardaste... Ah... Escalea... Soul... Oh... Bah... ¿Cómo se dice... No West? ¿Qué se le ha sido entonces? Te digo, ya empezó la oscuridad... En que tenés que levantar el cohote para ver... Perfecto... Cierto... Al diablo el plan de fijarse primero en el piso 1... Ven, loco... No nos puede placer nada que le tiren todo el plan en el plan... Ok... Empecemos acá... Nooo, ya empezamos... Acá va a costar esquivarlo... Que tan angosto... No... Oh, ya empezó a cansarse... Hizo sueno raro... Cómo... No puedo girar la cámara... ¿Cómo es el piso fuera de plástico en esa parte? Oh oh... Que viene cerca... Gira la cámara, wey... A la izquierda ahí... No me busco... Ah... Se va a deslizar por ahí... Algún tipo de extraña basura... Está cerca... Está cerca... Está cerca... Es too close... Está cerca... Ese tío... Está cerca... Aunque le decía una bola de carne, no tiene ni un ojo... ¿No lo puedes sacar? No... No... No tengo ninguna herramienta... Pero debe ser de cierta importancia a esa cosa... ¿Sabes cómo le meto el palo? No, 6 armas No hay chance Tiremos la carta de media A ver si cae La sombra estúpida Pasó Creo que se enojó Porque le dije sombra estúpida No me gustó ese ruido Se enojó porque le dije sombra estúpida Loco para tener ventana Está muy oscuro Está como Loco No hay algo ahí Ah no es mi cara Es mi cara No es la cara del tipo este No por eso Uy loco Hay algo en el fondo A ver dame No el collarcito Es un maniquí Con dos Cuatro piernas Maniquí parecía a meses Eso va a ayudar mucho Por suerte Hermoso maniquí huevón Este sí modelo de piernas Beautiful Se pegó un gritazo ¿Viste? Sí, con qué boca Es un bicho silent Y por eso en el knock knock También También No te pará un poco Ahorita no me ves Eso es bojón Ahí está Por la duda Ahí tenés martillo arriba Creo que me pegó fuerte Temblando mucho Ahí está Tiembla menos Parece que el guaso Se dedicaba a hacer maniquí Con muchas piernas Y sin cabeza Es que descubrí que la Descubrí que la Las piernas son más sexy Que las cabezas Y quería ser un maniquí muy sexy Claro es que a las mujeres Que le ven la cara Se la tapa con una bolsa Y le ven el cuerpo No, capaz que es Esas personas que tenían Viste que tienen Como un fetichismo Por los pies Ahí está Tienes cuatro pares de pies Algo así Esta parte No sé qué pasó Con el guaso Pero Es la cara del tipo Que no sabés Cómo va el cuerpo Así todo No, es que pensé Que venía un bicho Por atrás del guaso Uy, guarda que acá Está cerca Con los de otro Pero con lámpara Se ve mejor Ahí estaba Pero me la sudo Uy, ahí viene Ahí viene O hay uno acá adentro Hay uno adentro No está a tu espalda Ah, no Wow, brillan y todo Tiene un aceite corporal Ese al que presilla Todo el cuerpo Tiene una tanga También, mirá Tomá Mirá esa tanga Hace como Negra ahí Para que sea más Te portaste mal Y tiene tacones Así de plataforma Sí, ¿no? Muy sexy Te va pidiendo una cita Y vos lo que haces Es ignorarlo Es muy cruel De ese fuerte Bueno ¿Qué mirás en el piso? Algo debe haber, ¿eh? Pero todo, mira Hay algo en esa zona Ahí está ¿Qué hay, man? No hay nada El guaso Mira, mira Mira hacia abajo Bienvenido al armario Oye, qué triste lugar Qué triste Que tenga el cuello torcido Balas Balas sin pistola Genial No, pero significa Que viene Oye, el inventario Es infinito Sí Güey Me gustan las gráficas Te digo Del juego Para hacer PlayStation 1 Está mejor que varios De ahora Oh, más Este era un pistolero Güey ¿Qué te iba a decir? Deberíamos de intentar Reintentar Descargarlo Al Resident 3 Sí, ¿no? A mí me gusta mucho Para dejarlo así Sí Tenemos algún problema Con los gráficos Hey, se re mugiosa Porquería ¡Eso es tú la loca! Vení, vení Tomá ¿Qué cabeza le pisa Si no tiene? No, la La chichi ¿Chichi? Dentro pierna No Vos también Algo le pisa Al huevón La chichi La chichi ¿Qué alimenta? Suena entrepierna femenina Ok Difiero de la idea Este por lo menos No se mete la luz Entre las piernas Como hace Leon Leon sí le sale La luz de la entrepierna Sí, brilla ¿Te trabaste? Te brillarás Uy Vení, dale Vení No, son dos Me gustó el menón Que apareció entremedio Toco ¿Estoy bien las cosas? No Mira que te Che, la verdad Te tengo queteando Bueno, no se está ninguno Pero es que es la belleza Que se peguen entre ellos Por mí No yo En el panorbo ahí La tipa No te gusta Ni la tipa de dos vaginas Ni la tipa de la tanga No te gusta nada Yo que el cabeza pirámide Ese me gusta Que venga No, ese es todo músculo Así Macho men Loco No es Tiene que haber un botón Para mover la maldita cámara No Hay huevón Bueno, entra al menú Que tiene las tequi Otra vez Se vamos a estar entrando al menú En todos los capítulos No sé Ah, viste que es un cuchillito Y es Lo dijiste antes ¿Lo dije antes? Yo no sé Me pareció simpático Recargar Arma anterior Arma siguiente Marcar objetivo Usar salud Usar salud What the fuck Linterna Tabulación Control Moda búsqueda Moda búsqueda Ejecutar Ah, no sé Ese modo búsqueda Que significa girar Para Ejecutar Guardia Eso Viste eso que se pone en posición Para atacar a cierto bicho Pero con eso lo hago con la T Eh, no importa Bueno Te probé el control Porque el modo búsqueda Puede ser ese Que se te paga el tipo Y te gira así Y después Fíjate que es modo búsqueda Ok Para salir Ah, esto es Ah Run for your life Guardia Es esto Pausa es guardia Ahí está Bien Madre Ah, eso Me parecía Bueno, de lejos brillaban estos bichos Me encanta el brillo de los bichos Incluso Está mucho mejor que varios juegos de hoy en día Uy, me dio extraño el giro No Ay, no No Tenemos que revisar todos los bloques así Este era el otro bicho que pasó mientras estaba fuera de la... No sé, no sé cuál es Pero que se muera Y sale Eso es rápido Con ganas Apenas lo pisa Y se muere Y se muere, sí Le estoy dando palazos hace media hora y no se muere Así funciona la vida Uy, están todas las puestas robo Estás loco Llame o se arranjé Si alguien llega a tener pistola y me pasó por alto el carajo a la pistola Bien, bien Tienen caños atrás de esas... Después de... Uy, esta está peor que todos los otros departamentos Se ve feo ¿Qué es esa música? Gira la cámara, pelotudo Gira la cámara Soy Gil, por favor Es un boludo Ahí está ¿Viste qué boludo se agregó el diccionario? Solo en Argentina No, se agregó el de España En serio, la Real Academia de España dijo Está medio, está medio mala Tres agujas en tres alturas diferentes Una es gruesa Una es alta y otra es fina De lento a rápido a la derecha se mueven Scott no se posa en el tres Leon, sabía Sino que en el quince atina Ok, no entendí nada Puede ser la tercera Quince atina Debe ser la tercera Esta nota Bueno, otra vez Sí, eso fue lo que no leímos antes Bueno, lo más importante de todo Es que agregaron la palabra boludo al diccionario De la Academia Española Al vicio, ¿eh? No tienen en particular Boludo, persona con bolas grandes Algo así debe ser No sé, ¿cuál le pusieron definición a eso, eh? No lo leí, pero debe ser Insulto argentino Insulto argentino para personas que tienen baja Dice algo en el reloj Ah, esto era de las agujas Ay, no Las cicatrices del pasado Deben eliminar el clavo que detiene el tiempo Empujé el reloj y sí Vas a tener que mover algo Por muy fuerte que empuje no se mueve Es como si estuviera pegado al suelo Eh, fíjate Lo de las agujas decía La chica, la grande, 15 3, 15 Tendrás que hacerlo ¿Viste que decía 3 y 15? Sí, las 3 agujas en 3 alturas diferentes Sí Si abriera O main, easy No, pero posta no abre Ahí está You have to take the time 3 agujas en 3 alturas diferentes Una es gruesa Una es fina O sea, la de la hora La de los minutos Y la de los segundos De lento o rápido A la derecha se mueven Y sigue El tiempo va a la derecha Scott se posa en el 3 Si no que en el 15 atina No se posa en el 3 Scott será la aguja de la hora? La de los minutos? Me parece más de las horas Tipo Pero Scott no se posa en el 3 Se posa en 15 15, 15 minutos 3 O puede ser 15 segundos 13 Me suena Hora 3 y 15 Ah, sé A ver Espero que no sea Como el otro juego Al de Witch House A ver ¿Cómo giras? Y 15 segundos Espera Toca las agujas de relojas O sea, no las puedo tocar todavía Necesito buscar algo Tienes que romper Eso me gusta Pero para ¿Qué es esto? Ah, esto me dicen los nombres Ah, ahí están las agujas Un poco arriba de las 9 Henry Scott Sí ¿Qué me pone el nombre de la altura del reloj? ¿Alguien que está muy al pedo? ¿Un relojero? Ah, no Ya entiendo ¿No es la altura de los chicos? Ah, puede ser Bueno Bueno, sí No creo que a alguien le cueste leer los nombres Me encanta tu dibujo, ¿eh? Se comprende Es para no estar abriendo y ser No, no estoy acá Sí, es como recién en el 3 Tener que solucionar los pasos Los rompecabezas Ah, no le pegué al reloj ¿Se puede? Yo intento Ya le traté de pegar un auto No, seguramente Con eso no Pero seguramente con algo Claro, me hacen buscar otra cosa ¿Hay algo en el armario? ¿Algo que pide yo en azul? ¿Armario? Ahí al frente va la luz del tipo No, es la luz Esta es la luz del corazón Mira, sale de ahí Mira, no es con un negocio tan dramático Porque es un lugar donde se puede hacer algo Uy No me gusta nada la ambientación Bueno, es obvio que no quieren que siga por ahí A ver si se han hecho los dibujos correspondientes Sí, sí, sí Muy bien, bien, bien Bien, 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 bien ¿Este es el segundo piso y el primero? ¿Ya ves? ¿Hace todo? Las dos puertas Que bueno los juegos de antes Y la música de antes también Ah, la música ochentosa está genial Recién estaban pasando ahí Video kill the radio star Sí Sí Esa cual era el GTA Ah, cada vez que ves esa música o la de Billie Jean Cuando estaba en el Vice City y pisaba a la gente Cada vez estabas manejando más bien, pisaba gente Era otra época Con fly with me Oh, qué buen trito Ah, la escalera Esperamos que we can save, ¿eh? Y o sea, el piso de abajo está sellado, cerrado Sí, está bloqueado Tengo una pared ¿Esa música? No me gusta Ah, hay juegos que son Hay una llave en el suelo al otro lado de los barros Si estira el brazo puede que sea capaz de alcanzarla Sí Y ahí te comen el brazo, ¿cierto? Sí, aparece el bicho Ah, me va a gustar esto Dale, chabón Loco Tenés un palo ¡Oh, huevón! ¡Au! Nina de... ¡Ja, ja! ¡Hey, wait! ¡Damit! Uy, me asustó Yo sabía que algo decidimos pasar ¡Pendeja! De todos modos Tenía un palo re largo Fuck logic, ¿cierto? Uy, para cómo una nena hizo la música peor La tipa no le afecta a los bichitos de acá, ¿no? Viven normalmente entre... Viven en paz con todos Es mi mami y mi papi Bueno, saliste muy bien para tener esos padres Ah, pero es que no estoy mostrando mi verdad identidad Che, ellos seguramente piensan que viene deformado Son jeringas No, parece más colillas Sí, sí, no se inyectó muchas veces ¡Oh! ¡Carrito! ¡Hasta el tercero! ¡Ajá! ¡Oh! Puede ser eso También son balas todas tiradas ¡Oh! Hay cosas allá No No, valió todo Mirá, está ahí hueco en Ah, entonces son casquillos Sí, se puso re loco La pared tiene marcas de disparadillas Bien por vos ¡Wow! ¡Qué buen departamento! Me encanta cómo vivís Che, le vas a tener que salvar en alguna parte Porque estamos ya a tiempo y... Un cartón para guardar automáticamente ¿Y para qué buscaba los cositos rojos? Me parece que no es lo mismo No sé si es algo de juego O sea Le cargaste las balas, ¿sabes a qué pará? Está igual que con el lano Tres días Bien Está ligera, hace mucha potencia Fácil de usar Fácil de usar Así viene Easy waiting Sí, mucha potencia Seguramente la de más potencia es la Magnum Es que es la pistola más fuerte de todo el mundo Es la que te deja un agujero Así de pequeñito De de estómago Algo vio ahí que justo se cerca Bien Gracias a la hermosa Pendeja imbécil Sí Ok A la nena La futura perra Bitch Nena Nena ahora Perra, bitch Bueno, ya fue Bueno, pero por las dudas quiero guardar bien acá Ah, se graba en algo Ah, grabado rápido Se llama el otro No es lo mismo Lo otro es Por las dudas Está en amarillito Yo creo que te la borran a propósito Futuramente te la borran Futuramente va a ser borrada Bueno Yo creo que vamos a ir buscando las introducciones De cómo hacerlo del reloj Mientras nadie mire Mientras nadie mire Así sabemos y no nos trabamos Nos vemos en la próxima parte de Silent Hill Chau